Hola y bienvenidos mi nombre es Andrés y esto es Sonemeth. El día de hoy vamos a hablar acerca de la introducción a la endocrinología. La misma consta de las funciones que cumplen los tejidos y órganos los mismos que están coordinados mediante mensajeros químicos. Por lo tanto el día de hoy vamos a hablar específicamente acerca de los tipos de mensajeros químicos. En primer lugar tenemos a los neurotransmisores. Estos están encargados de transmitir información de una neurona o una porción terminal presináptica a través del espacio sináptico hacia una neurona postsináptica. El estímulo es generado hacia la neurona presináptica el mismo que estimula la liberación del neurotransmisor hacia el espacio sináptico. El neurotransmisor es captado muchas veces o otras se acopla a través de un sistema de ligando y receptor, generando a través de segundos mensajeros o proteínas la transmisión del estímulo por medio de la neurona postsináptica. Por otro lado tenemos a las hormonas endócrinas producidas por glándulas o por células especializadas que las secretan a la sangre circulante y que influyen en la función de células indianas situadas en otros lugares del organismo. Estas hormonas pueden ser secretadas directamente hacia la sangre por eso su nombre de endócrinas o hacia la luz de un conducto denominándose una configuración exócrina. En el caso de las hormonas endócrinas son liberadas hacia la sangre que pueden llegar a distintos órganos como el músculo, el hueso y cualquier tipo de tejido como el tejido adiposo. Un ejemplo de una secreción endócrina son las hormonas adrenérgicas que son secretadas hacia la sangre y pueden generar que la pupila pase de un estado isocórico a un estado de miosis gracias a los receptores de la musculatura ciliar. Ahora es el turno de las hormonas neuroendócrinas secretadas por las neuronas hacia la sangre y que influyen en las funciones de las células diana. Para entenderlo mejor tenemos un ejemplo, el sistema nervioso central a través de vías adrenérgicas simpáticas hacen o producen acetilcolina a nivel de la médula adrenal con el fin de producir noradrenalina o adrenalina. En respuesta a un estímulo de lucha y la adrenalina son liberadas hacia el torrente sanguíneo con el fin de producir efectos de estimulación simpática hacia células u órganos diana en otros lugares del cuerpo. Como por ejemplo, la respuesta simpática que ya mencionamos. Ahora es el turno de las hormonas parácrinas. Las hormonas parácrinas, para que se entienda, son producidas por una célula liberadas hacia el líquido extracelular y son captadas por receptores presentes en la superficie pero de una célula distinta, una célula vecina. Por lo tanto, cuando hablamos de hormonas autócrinas, hablamos de una célula produce la hormona, la libera hacia el líquido extracelular y es receptada o es captada e interpretada por la misma célula. Por ejemplo, como los factores de coagulación, sanguínea, la histamina, ¿sí? Y cabe recalcar que estos dos ejemplos, tanto de la coagulación y la histamina, también tienen una configuración parácrina. Y para finalizar tenemos a las citocinas, que se tratan de péptidos secretados hacia el líquido extracelular. Las mismas hormonas que pueden tener tanto una configuración autócrina, parácrina y endócrina. Un ejemplo de la liberación de citocinas es a través de las células T helper. Las mismas dentro del estímulo autorregulador de la respuesta inflamatoria liberan interleucinas y linfocinas, con el fin de modular al sistema inmunitario. Espero que les haya servido. Muchas gracias y hasta la próxima vez.